Ese señor que te acompaña, que es nuestro amigo Lidio, siempre ha trabajado en poder producir ganado en menos tierra, de mayor calidad y produciendo la comida de ese ganado, usando la mejor calidad de pasto en menos tierra. Usted dijo que vio por ahí por la línea que hay hierba de corte. Hay una anécdota que nos la hacemos a menudo, de que una vez se organizó el Museo de Historia Natural, en República Dominicana, en la Plaza de la Cultura, y un taxidermista tenía un compañero en Washington que él invita que venga aquí. Y el hombre venía todos los años, siete meses, siete meses y cogía las ciguas y las garzas y todos esos animales de aquí los embalsamaba y los ponía en el museo. Pero los otros tres meses, él se iba a Virginia, tenía un área, cogía un tractor, rompía la tierra, oye bien, rompía la tierra, sembraba papas, cosechaba la papa, la vendía y venía a embalsamar sus pajaritos aquí. En tres meses y medio, parece que la papa tiene un ciclo corto, hacía eso. Y yo siempre, por una época, nosotros podíamos hacer eso. Por ejemplo, en Constanza, que tenemos el año entero, ¿verdad? Porque eso no solamente ocurre con la ganadería, que ocurre con otras áreas. Ojalá usted decida dejar Centroamérica tranquilo y quedarse aquí con nosotros los doce meses. Muchas gracias. Bien, tenemos a Capeto, que hoy no nos viene a hablar de... ¿De qué es? No, de Don Capo, del yogur, no. Él viene a decir otra cosa. ¿Qué tú tienes? Sí, buenos días, doctor. Muchas gracias por siempre permitirme este espacio cuando lo necesitamos. Porque queríamos primero desearle una feliz Navidad a todos nuestros consumidores, darle las gracias por el apoyo que nos han dado, que sigan visitando nuestro supermercado. Pero teníamos una primicia para decir. Y vengo a hablarle de queso. Y apoyar lo que usted quería que sucediera, ya sucedió. Pues le informamos al pueblo en general, como usted dice, de la política mía, del vocabulario, que le estamos fabricando los quesos a Plaza Lama. ¿Qué estamos? Fabricándole los quesos a Plaza Lama. Oh, se bromó Bravo. ¿Eh? Se bromó Bravo. ¿Bravo? ¿Allá dentro? No, no, en la fábrica de nosotros, nosotros estamos con su marca, la marca Gol, se la estamos fabricando los quesos crema. Y todos los quesos que yo vea de ahora en adelante en Lama es de Capeto. Bueno, comenzamos con tres variedades. El queso crema, normal, el queso crema con puerro y el queso de freír. Vamos a seguir con las otras variedades. Ese grupo va más allá de la publicidad. Nosotros somos de los turcos de la Duarte, de hace 50 años, por los Lama. Si es que esto es Lama, ¿quién? Sí, o sea, que le queríamos decir, por eso... ¿Cuál es la marca de ellos, Capeto? Gol, marca Gol. Pero en su etiqueta dice, la marca Gol producido por el producto de Don Capeto. Sí. O sea, en su etiqueta, soltamos... ¿A partir de cuándo eso? No, no, ya tenemos un mes y pico. ¿Cuáles son los quesos que tú vas a comenzar a producir? No, no, ya lo estamos produciendo. ¿Cuáles ya están producidos? El queso crema, el queso crema con puerro y el queso de freír. Y próximamente, posiblemente que cuando comience el año próximo, entonces tendremos las otras variedades de quesos. Los amarillos, los tipos EO. Ellos están interesados con el de hoja, principalmente, y todos los otros tipos de quesos. Y lo que a mí me incumbe, ¿va a haber el yogur natural? Bueno, yo creo que las relaciones que yo tengo con uno de los dueños de Lama, o sea, un muchacho muy joven que me sentí muy contento, Leopoldo, que han hecho la negociación, pero yo creo que vamos a suplir eso y muchas cosas más, el grupo Lama. Bien. Pero también quiero que me permita hablar de mis otras gentes, para que no me pongan celoso. Seguro. Porque si yo hablo nada, María Lama, y no le doy la gracia al supermercado Amigo, Almacenes Unidos, a Caribe 2, a Caribe 3, a Ola 27, a Cumbre, en la zona oriental y Almacenes Garrido, le damos la gracia por el apoyo que nos ha dado, porque estamos muy contentos y muy satisfechos con el apoyo que nos han dado nuestros productores. Le damos la gracia y le deseamos una feliz Navidad. ¿Y los consumidores? Principalmente. O sea, si no tuviéramos consumidores, no fuera posible el desarrollo de la actividad. Hay un problema serio. La gente no entiende por qué Capeto, cuando promueve su producto, tiene la necesidad de decir dónde están y en qué lugar. Porque los canales de distribución es el principal problema que tú tienes aquí. Y cuando un supermercado dice, eso va en cabeza de góndola, oye, eso se vende, pero cuando usted dice, eso no va, eso hay problema. Vamos a una pausa. Y también, doctor, quería abundarle sobre eso que usted conversó, porque nosotros hacemos un producto de calidad y no lo comercializamos en todos los sitios para que el producto llegue estrictamente como nosotros lo fabricamos, porque muchos supermercados se descuidan en el manejo de la mercancía y llega de mala calidad. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. Y deseándole a usted y a las revistas un feliz año nuevo. Vamos a dar las gracias a Lidio Martínez, que facilitó la llegada de don Luis Medrano, que habló de agua estructurada, y de nuestro querido Jorge Mario Bolaños. Así es que vamos a hacer una pausa, darle las gracias a Lidio, y pausamos.